Hola, mi nombre es Josimar Jaimes, cantante de ranchera y música popular de acá de la ciudad de Bucaramanga. Esta es mi audición para A Otro Nivel, con la canción de En Tu Pelo del maestro Javier Solís. En Tu Pelo Tengo Yo, el cielo y en tus brazos el calor, del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor, del mar en tu boca hay un panal, de mieles y en tu aliento escucho ya tu voz, por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos me muero. Tú eres todo lo que anhelé y yo por eso me enamoré. Siento campanitas muy adentro del corazón, en tu pelo tengo yo, el cielo y en tus brazos el calor, del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor, del mar en tu boca hay un panal, de mieles y en tu aliento escucho ya tu voz, por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos me muero. Y un saludo para toda mi Bucaramanga bonita. Tú eres todo lo que anhelé y yo por eso me enamoré. Siento campanitas muy adentro del corazón, en tu pelo tengo yo, el cielo y en tus brazos el calor, del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor, del mar en tu boca hay un panal, de mieles y en tu aliento escucho ya tu voz, por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos me muero.